Yo no soy pobre, es que el dinero no es la mitad de la dicha, pobreza es no tener buen pensamiento, pobreza es la pereza, son dos hermanos, la pereza y la pobreza. Yo soy un individuo que yo me enfrento al problema, voy a ver qué revienta, si gano o pierdo. Bueno, realmente a pesar de que es un hombre ya con una edad avanzada, nos demostró la gallardía y el positivismo que él tiene, la capacidad de levantarse y eso lo pude aprender, lo pude adoptar y eso me ha servido mucho incluso en mi vida personal. Hay temporadas de trabajo como el que he tenido ahorita, que sinceramente yo me levanto en la noche cada tres horas y aquí tengo que hacer un cambio de mariposas a las 5 de la mañana, me quedo aquí y a veces me voy para recordar a la familia y ya llevo leña para hacer juego y voy a tomar mis alimentos. Pero él le está regando cada tres horas y como uno está ahí le mide los pasos, o con un palo, ahí la pone y le giramos a las tres horas, la vuelve más ya y otra vez y así va, y así va hasta que redondea toda la vida, lo que tiene que cuidar. Entonces cada tres horas, no importa, día, noche. Seguimos, por ti, sí. ¿Y cómo se le van? O sea, ¿cómo estás guiando el hogar? Que la ciudad ya tiene ya en la mente quizás horas despiertas. No, lo compré después ya con lo que he ido cosechando, lo he ido invirtiendo, no tengo billetes, pero tengo de qué hacer, porque lo tengo todo invertido. Aquí es que estamos alistando para el vivero de café. ¿Usted conoce este? A este le decimos isote, el isote sirve para, ah, lo ocupan para hacer ropa y echa una flor y ya se la comemos nosotros, fritas. Y ahorita que tenemos siete manzanas de chile, por supuesto vamos a estar ahí por los 70.000 libras, 70.000 libras. Yo tenía dos pocos de ensalga horita, estos pocos así, entonces yo le había puesto un coma litro redondo, pero que el humo siempre me regresaba y tenía más problemas porque uno con ese gran humo le caía mal y empezaba a toser uno el humo creo. Y ya desde que hicimos la estufa ya no, porque mi mamá hacía la hormiguita así, ella murió de tos, de tos, y se le desprendió alma, y creo que era tos, entonces el doctor le dijo a ella que era de ensalder mucho humo, y gastaba más leña, más leña, y ahora con unos dos leñitos, la hacemos tos. Y mi finca es sostenible porque hay una vaca, hay café, hay piñas, hay maracuyas, hay marañones, hay yuca, hay chile, parida la vaca, tenemos leche, siempre hay, hay otras aquí que tienen queso, mantequilla, frijoles, repollos, rábanos, y nos creemos mostaza, lechuga, que ahí están haciendo, sino que todos lo producimos, y le valemos a otros que no tienen. ¿Pero le venden o le regalan? Como a uno le dan, uno tiene que dar. Ah, es como un intercambio. Un intercambio. Si hay una persona empurrada, no logra nada. Sino que tenemos eso, que si yo voy en del otro compañero, ¡ay, mira, compadre, y tal cosa! Y si él viene aquí, yo tengo que darle. Nosotros, uno de los sueños realmente muy grandes es que en cada comunidad existieran unos 100 don Cheyos. Con las actitudes que tiene don Cheyo. Es un trabajo muy arduo, muy duro. Porque don Cheyo, él siempre está capacitando a la gente, diciéndole, hace esto, hace esto, para mejorar, porque si vos haces esto, vamos a mejorar más. Ven cómo están, cómo hemos hecho, cómo hemos sembrado, y va un camino así, donde hemos forestado, tenemos árboles solo para sombra, tenemos árboles maderables, cerros, caoas, y otros solo para sombra del café. ¿Y el café para beber? No, y para exportarlo, para exportarlo y hacer algunas monedas para comprar lo que no podemos hacer. Yo no puedo hacer el jabón, yo no puedo hacer el azúcar, y así cositas, pero son pocas. ¡Gracias!